Bueno, balance de la salida a Vaquera, ¿verdad? Y lo hice a fondo es Malavetas, su coronación principal que es el Aneto, un premio más alta del Pirineo. Lo hice el glaciar. Así que hay que aprovechar ese ratito de placer. ¡No frenes! ¡No frenes! ¡Échate pa'lante! ¡Tira el cuerpo pa'rriba! ¡Uh! ¡Buena, buena! Bueno, estas son las secuelas. Un salto antes de una negra. Pues bueno, aquí están las secuelas. No me gusta mi cuadra. No veo, ¿eh? Yo tampoco. No, a ver, yo tampoco veo. Es que si me pongan las otras, me voy bilateralmente. Yo no tiene cola. No. No. No, es la verdad. Gracias.